El mandatario de los Tunjanos aseguró que continuarán los estudios y la revisión y evaluación en las tarifas en el impuesto predial, aclarando que ya se han atendido casos puntuales en los cuales ha disminuido el valor del impuesto hasta un 10%. Son dos cosas. Una es siempre acompañar a la comunidad en la solicitud que ha venido haciendo a que el Gobierno Nacional proceda a hacer la suspensión por este año del valor de esas tarifas. Mientras podemos organizar, de todas maneras lo vamos a hacer, vamos a organizar un sistema tarifario que sea acorde a las circunstancias sociales de la ciudad. Hay que modernizar nuestro estatuto de retas en materia tarifaria. Pero el recaudo, la verdad, ha sido bueno hasta hoy. Más o menos han pagado el impuesto a unas 20 mil personas al corte de ayer y hemos recaudado también a corte de ayer más o menos 23 mil millones de pesos. Lo que significa que estamos en meta fijada en un 76% del valor total del recaudo. Según el alcalde de la capital boyacense, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado frente a la situación, la cual fue expuesta en reunión con IGAC Nacional en la ciudad de Bogotá. Aún así, puntualizó que estos casos se seguirán revisando para dar soluciones a los ciudadanos.